Muy buenas tardes, hermanos de Marañón. Hoy día es un día muy especial. Es un día de integración, de unidad de toda la población de Marañón allá en la Santa Tierra. También todos los hijos marañonenses residentes en las diferentes ciudades del país y en otros países del mundo. Quería reflexionar hoy día con ustedes, amigos, familiares, paisanos, hermanos de Marañón, acerca de lo que significa ser marañonense. Ser marañonense significa tener un pasado histórico que hay que respetar. Significa valorar nuestro territorio. Nuestras costumbres, las danzas, la música, la artesanía, las letras, el deporte, la agricultura, la ganadería, la cultura en general. El gran historiador Jorge Basadre en su libro Perú, Problema y Posibilidad mencionaba que para forjar identidad hay que conocer el pasado, valorar nuestras riquezas naturales y a partir de allí y a partir de allí forjar el desarrollo del país pasando por resolver nuestras diferencias. Cuando los peruanos podamos resolver las diferencias que a veces nos mantienen desunidos, entonces se van a trazar metas de desarrollo para los pueblos. Y ese desarrollo de los pueblos pasa por elevar el nivel de educación y cultura de la población. El gran pensador José Martí, escritor cubano, decía un pueblo que lee es un pueblo culto y un pueblo culto es un pueblo libre. De allí que la cultura está muy enlazada con el mundo de las letras, con las diversas expresiones de la música, la danza, nuestras costumbres, el mundo andino que generalmente los estudiosos lo mencionan como cosmovisión andina es la forma en que tienen los los hombres del campo de ver el mundo. Es una forma particular y riquísima. Nosotros los marañonenses debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esa tierra ubérrima, muy generosa en todos los recursos. Ahí tenemos el valor histórico de los restos arqueológicos. Tenemos una flora, una fauna incomparables. Hay expresiones en el mundo de la música a través del huayno, a través de la música criolla que siempre se cultivó y se cultiva todavía en Huacrachuco. Allí están nuestros artistas que en los últimos tiempos están dando que hablar. Recordemos que todo este movimiento cultural en torno a la música comenzó con Ambrosio Olortegui, el navegante del Marañón. Estuvo también Luis Daza, el romancero del Marañón. ¿Cómo no olvidar el aporte de nuestra paisana Faustina Caldas? Cantante de huayno que brilló en los escenarios, en las radios, a nivel nacional a finales de los años setenta. Yo soy de Gochachir y me siento orgulloso de Faustina Caldas porque representa el alma del pueblo. Así, otros paisanos también deben sentirse representados por Amelia Espinosa, por Osito Barney, por el Cholito de Cholón, tantos artistas. Yo, desde desde las redes sociales estoy revisando siempre el material nuevo que hay y me quedo realmente sorprendido de la calidad interpretativa y de la cantidad de hombres y mujeres que ven en el mundo de la música un camino. y es que la música tiene un arraigo muy, muy profundo desde el tiempo pre-Inca, luego la cultura Inca, la cultura española. todas esas culturas empezaron a fusionarse y formar una nueva forma musical, un lenguaje musical mestizo, que es lo que hoy en día se está reflejando. Eso es en la sierra. En la selva tenemos también gente haciendo cumbia. Nosotros en Marañón escuchamos huayno, escuchamos cumbia, escuchamos también música criolla, música romántica, porque no también la salsa y otros géneros. El huayno en particular tiene larga data. El huayno viene de un baile pre-inca denominado la cachua. Era un baile que se realizaba en las heras cuando se cosechaba el trigo y se realizaba la trilla y ahí había toda una festividad. La cachua por el correr el tiempo se transforma en lo que hoy conocemos el huayno. Esto lo menciona muy bien Alejandro Vivanco Guerra en su libro 100 temas del folclor peruano del año 1988. El mismo autor también menciona entre otros aspectos de la música la roncadora. aquel músico que hoy día conocemos como Chiroco o Chiroque ya en los tiempos antiguos existía y hacía la fiesta en la siembra en la cosecha en la techada en el carnaval en fin en todas las actividades sociales religiosas siempre alegrando divirtiendo a la gente. Ahora en cuanto a la historia también es importante como marañonenses valorar profundamente el gran legado histórico que tenemos nosotros tenemos en nuestra sangre en nuestros genes el valor de los huacrasucos el genio constructivo de los yaruhilcas la influencia de Chachapoyas la influencia de los huancos con chucos antiguamente el marañón la provincia marañón la tierra de los huacrasucos comprendía los territorios de los actuales huacrachuco huacaibamba y lo que es hoy día huancaspata hasta chile más o menos cerca al dominio ya de los huamachucos es así que hay que sentirnos orgullosos de ser marañonenses cuando vayamos a otras partes seguramente nos va a tocar a lo largo de nuestra vida conocer muchos lugares muchos pueblos mucha gente nosotros tenemos que ser embajadores de la cultura marañonense porque en el mundo se integran conocimientos se enlazan desarrollos culturales tenemos amigos en europa paisanos en europa tenemos gente en bolivia en chile recuerda ahorita al amigo de guanchay héctor montano que hace televisión en chile en francia tenemos al intelectual hugo salinas y así en japón también tenemos amigos paisanos en españa en estados unidos en diversas partes de américa y del mundo hay algunos marañonenses y esos marañonenses yo estoy seguro que se sienten orgullosos de serlo y extrañan pisar nuevamente el suelo que los vio nacer cuando hablamos de identidad marañonense también hay que referirnos al valor a la riqueza que tienen nuestras costumbres andinas y selváticas también las costumbres andinas o las costumbres de marañón en general se manifiestan en las fiestas religiosas me viene a la mente ahorita la festividad de Santa Rosa la festividad de la Virgen Mercedes la Navidad con los pastorcitos las danzas típicas que vienen desde épocas muy antiguas desde el pre-incanato y el tiempo de los incas pasando por los españoles que también originan todo un mestizaje cultural recuerdo las huanquillas de la señora María Vigo en la Gran Vía que huabra chukino no se sentiría orgulloso si es que lo han visto mucho mejor de haber visto y gozado con esa expresión popular hoy en día hay expresiones culturales en los cinco distritos de Marañón Marañón está integrado por Huacrachuco San Buenaventura Cholón Llanajanca La Morada tenemos el territorio en la sierra y en la selva en la sierra se produce una serie de productos cereales maíz papas albergidas infinidad de productos la numia tan rica en la selva producen la yuca el maíz morocho y ahora últimamente están con el boom del café y el cacao bien por Marañón bien por nuestros hermanos que hacen ese trabajo arduo en la agricultura y también en la ganadería y en otras actividades que han abierto filones los nuevos profesionales de la provincia y otros profesionales que se han integrado también de Huanco para hacer un trabajo en nuestra provincia en cuanto a las costumbres yo invito a leer un libro que tengo por acá lo voy a mostrar este librito no sé si ustedes se acuerdan se está viendo pero es el libro del profesor Merari Salazar no Merari Salazar es el profesor Melanio Rojas disculpen por el lapsus es que acá tengo varios libros en el libro del profesor Melanio Rojas es un recuento de una serie de danzas de tiempos muy antiguos que los profesores en Huacachunco y en los otros distritos tendrían que tomar en cuenta para enseñar difundir y forjar también identidad marañamense entre estas costumbras yo quiero destacar un caso el caso del Turupucliay en el carnaval el Turupucliay es una expresión también de mestizaje cultural donde se mezcla en la cosmovisión andina arraigada desde el tiempo pre-inca inca se fusiona con la costumbre española del carnaval para formar un producto único el Turupucliay de Huacachunco es único en el Perú no existe otro país otro pueblo en el Perú con una tradición tan arraigada en los carnavales que es el Turupucliay el armado del toro artesanal aunque se ha visto en los últimos años repotenciado gracias al esfuerzo de un área de la municipalidad el área de turismo creo que así se llama hay un gran trabajo ahí que se está haciendo hay un grupo de personas que están forjando un esfuerzo en favor de la cultura y el desarrollo cultural de Marañón en el mundo de las letras acá tengo otro libro que volvía que mencionar la lengua de los Andes hablan del profesor Meralí Salazar uno de varios libros que él tiene pero en la lengua de los pueblos la lengua de los Andes habla se hace referencia al idioma que de todo marañonense y todo peruano debe respetar el quechua el quechua es nuestro idioma ancestral por excelencia hay que respetarlo no marginar a la gente que habla quechua porque es un idioma riquísimo yo quisiera hablar con fluidez el idioma quechua entenderlo también cuando yo me reúno con algún paisano cuando él habla quechua yo me quedo admirado de las formas fonéticas que tiene este idioma hay una gran riqueza cultural en el idioma quechua en el idioma quechua que hay que respetar que hay que revalorar hay que felicitar a nuestros hermanos de San Buenaventura de Chocobamba de Huanchay de tantos pueblos donde todavía hablan este idioma originario te repito hay que revalorar en su real dimensión y respetar a la gente que lo habla es parte de nuestra cultura es parte de nuestro legado histórico y cultural que debemos preservar Amanda Portales la cantante llamada justamente la novia del Perú es bellísima Amanda Portales tiene un pensamiento muy profundo nos dice hay que amar primero lo nuestro y después el resto tiene muchísima razón como marañonenses nosotros debemos amar nuestro pasado histórico amar nuestro territorio respetar los restos arqueológicos cuidar la naturaleza preservar la vida de las especies animales y vegetales hace pocas semanas se ha expectado el lamentable suceso en Huacrachuco de los incendios forestales eso no se debe permitir se debe condenar porque están atentando contra la ecología están atentando contra la vida de las especies de flora y fauna y están atentando también contra la vida humana porque están contaminando el medio ambiente que nosotros respiramos ese aire lo están contaminando los animales necesitan pastos y los están quemando ¿de dónde van a comer esos animales? hay que reflexionar sobre eso y hacer entender a cada hermano de la provincia la necesidad de cuidar nuestro territorio yo tengo un pensamiento que acuñe a raíz de un artículo escrito en un blog personal que dice así quien reconoce sus raíces recorre con mayor firmeza los caminos cuando tú reconoces el valor de tu historia el valor de tu cultura el valor de tu gente tienes más seguridad para mirar el horizonte con optimismo se trata de unirnos de establecer lazos de unión para lograr los objetivos como hoy día que la población marañonense a raíz de una causa humanitaria solidaria denominada Respira Marañón se está haciendo para comprar un equipo generador de oxígeno tan necesario para afrontar esta enfermedad tan perversa que se llama COVID-19 o coronavirus Unidos hermanos marañonenses de la Santa Tierra Marañón los cinco distritos juntos integrados con los residentes marañonenses en diferentes pueblos del Perú los más cercanos por ejemplo Puchiza Tocache por Pataz hasta Tallabamba Trujillo avanzando Chimbote en Guaraz Lima hay un marañonense en distintos puestos del gobierno también tenemos representantes figuras como mencionaba Cocho en la transmisión en directo que no conocemos y que están ahí que no se hacen visibles pero es importante más que hacerse visible trabajar por una causa trabajar por el desarrollo no solo personal sino también colectivo es muy importante los marañonenses unidos podemos lograr grandes cosas hoy es el equipo generador de oxígeno muy pronto necesitamos también estar unidos para apoyar la gestión que realice la municipalidad provincial de Marañón para conseguir la implementación la construcción de un centro de salud de nivel 1-4 mejor implementado con un laboratorio con camas personal médico capacitado porque siendo capital provincial Huacrachuco debería hace rato contar con un centro de salud equipado no es posible que cuando haya un enfermo grave tenga que esperar la voluntad de Dios y no poner a su disposición las herramientas porque Huacrachuco queda muy lejos porque no hay médicos porque no hay instrumental hay una responsabilidad del gobierno hay una responsabilidad de la autoría municipal hay que poner el hombro ahí impulsar pisar poner el pie en el acelerador para conseguir ese objetivo también necesitamos un centro de salud para que nuestros pacientes no tengan que pasar por el vía crucis de viajar más de 10 horas a los hospitales de Tingo María de Guaraz de Chimbot de Lima hemos tenido casos en el pasado de pacientes que han fallecido a medio camino nunca llegaron al hospital o simplemente no pudieron viajar ya por falta de recursos hay que valorar en este acto cívico de hoy acto de unidad acto de hermandad marañonense al hombre del campo los hombres y mujeres del campo en la en la ocasión de Respira Marañón han sido los primeros en tomar la iniciativa de comenzar a aportar de lo poco que tienen yo pongo yo pongo hemos visto humildes campesinos trayendo su animalito trayendo sus sus alimentos en calidad de donación todo por esta causa tan noble tan humana que que tiene por finalidad salvar vidas eso es lo más importante salvar vidas todo todo sacrificio vale la pena para salvar vidas en esta difícil coyuntura del COVID-19 hermanos marañonenses juc umaya juc soncoya juc maquilla un solo pensamiento un solo corazón una sola fuerza unidos lo lograremos todo dicho dicho esto amigos hermanos de marañón solo me queda desearles suerte a todos el éxito en esta campaña un abrazo de hermano para todos y que hay que unirnos en esta y otras causas para aspirar a tener un futuro mejor bueno